... Saludos señores, bienvenidos al repaso a las noticias de la semana. Bienvenidos a Cinco Días. Comenzamos contándoles el pleno que se celebró el pasado lunes en el Ayuntamiento de Granada. Vean. En tablas ha quedado la reprobación solicitada al alcalde de Granada... ...tras realizar hace unas semanas un comentario que ha sido tachado de machista. El primer edil ya se disculpó, pero ahora la oposición solicitaba el compromiso de que esto no vuelva a pasar. Faltaría más que no hubiera perdido perdón, faltaría más, pero es que no es una cuestión personal, es una cuestión pública. Yo me creeré las disculpas del alcalde en el momento en que el alcalde reconozca que hizo unas afirmaciones machistas e intolerables. Vamos a votar a favor de esta moción porque entendemos, vamos a ver que es necesario para que las disculpas se reproduzcan en un marco institucional. El hecho de que haga una rectificación de esas palabras, a partir de ahí entendemos que es algo que le ennoblece y que es algo normal. Tras lo cual se votaba quedando en empate técnico y obteniendo de nuevo las disculpas del alcalde. Si usted quiere que yo le pida disculpas por esas desafortunadas palabras que no era mi intención, como usted bien dice, y no tenía nada que ver con mi concepto del machismo, pues le pido perdón a los corporativos específicamente como representantes del pueblo, pero no voy a ejercer el voto de calidad. La que sí salía adelante era la moción planteada por los vecinos de La Chana en voz del Grupo Municipal Socialista para que el equipo de gobierno se comprometa en el soterramiento del AVE en su segunda fase y lo haga por escrito. Votación en la que se abstenía el equipo de gobierno por considerar que esta moción insta a cambiar el proyecto y que previsiblemente retrasará la llegada de la alta velocidad a Granada. El único proyecto que existe redactado es el del año 2001. Por lo tanto, hacer ahora nuevos proyectos, paralizar las obras, adjudicar nuevos proyectos, supone muchos años de paralización. Y sin apenas parar el salón de plenos, celebraba otro pleno extraordinario con la aprobación del nuevo plan estratégico de subvenciones para los colectivos más desfavorables. Un punto que Partido Socialista, Izquierda Unida y Vamos Granada no favorecía y para el que Ciudadanos ponía condiciones. Estamos dispuestos a aprobar lo que hoy se nos presenta en el pleno, pero siempre y cuando exista un compromiso de revisión y en su caso modificación o ratificación de las subvenciones directas o nominales en los meses de marzo de 2016 y de 2017. Otro de los puntos en el orden del día era la comisión de control y seguimiento solicitada para la Televisión Municipal de Granada, esta casa. El concejal de personal, Juan Antonio Fuentes, ha confirmado que en las próximas semanas se llevará a cabo la misma, a petición de todos los grupos de la oposición. Y la unanimidad de la Corporación Municipal llegaba en la aprobación de los dos acuerdos institucionales sobre el AVE y Santa Adela. El soterramiento del primero y el comienzo de la tercera fase del barrio del Zaidín hacían consenso y cerraban el pleno extraordinario de julio convocado por el equipo de gobierno. El Partido Popular y Ciudadanos impulsan la creación de un observatorio para la movilidad abierto a todos los ciudadanos para mejorar el plan de movilidad actual. Se integrarán todos los medios de transporte públicos y contarán para ello con el resto de partidos políticos colectivos de la ciudad y con el resto de instituciones mejoras que serán trasladadas a la concejalía responsable para su incorporación. El plan de movilidad que tanto ha dado que hablar da un giro. El equipo de gobierno de la ciudad, el Partido Popular, junto a Ciudadanos, ponen en marcha el primer observatorio de movilidad. A través de él quieren abrir la participación ciudadana en el actual plan. Vamos a invitar a todos los partidos políticos que están en el ayuntamiento, lógicamente aparte de nosotros, PSOE, vamos, Granada y Izquierda Unida, a que se suben a esta mesa. Y no solo a los partidos políticos, hasta 30 miembros de los diferentes colectivos de la ciudad, universidad, usuarios de la bicicleta, asociaciones de accesibilidad o la gremial del taxi, entre otros. Todos ellos podrán aportar todo tipo de ideas para la mejora y adaptación de este plan a la ciudad. La primera mesa ya tiene fecha. Desde este momento queda convocada el día 7 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿Y el día 14 habrá una ponencia? ¿Dónde? Todos estos colectivos, asociaciones, organizaciones o actores comparecerán individualmente, dirán la persona responsable de hacer esa comparecencia, presentarán una pequeña, o sea, su aportación en una ponencia, o sea, que se incorporará a la ponencia, harán una presentación pública, que intentaremos que sea con la presencia tanto de ciudadanos como de medios de comunicación. Pero sobre todo quieren remarcar... Que queda abierto, por supuesto, a todos aquellos otros colectivos, que tanto partidos políticos que quieran, o determinados grupos de la sociedad que quieran participar. Ambos partidos ratifican de esta forma, aseguran, el paso de la confrontación política que tanto ha creado sistemas como el de movilidad, a pasar a llevar a cabo de forma conjunta soluciones. Y el Ayuntamiento de Granada creará una ordenanza municipal de transparencia que incluirá una oficina técnica en este área y un portal web. De esta forma se garantizará el acceso a todos los ciudadanos a conocer la gestión municipal. Todo ello para conseguir posicionar al consistorio en el top 10 del ranking de la transparencia. El objetivo es tener todo antes de finalizar el año. Acercarse al ciudadano y mostrarse con total transparencia es uno de los objetivos del nuevo equipo de gobierno. El reto de este gobierno, mi reto como teniente alcalde delegado de transparencia, es que Granada esté en el top 10 de transparencia de toda Andalucía y de toda España. Para ello están creando varias herramientas que garanticen una comunicación limpia y transparente para con el ciudadano. Todo el que quiera enriquecer el proyecto que desde hoy se va a poner en marcha en la ciudad de Granada, tiene su lugar para aportar siempre en positivo y para enriquecer lo que vamos a poner en marcha. Se refiere Sebastián Pérez a la primera ordenanza de transparencia de la historia en nuestra capital, a la creación de una oficina técnica sin precedentes en España y de poner al servicio del ciudadano un portal web de transparencia. La web además contendrá toda la información, que no es obligatoria, eso sí lo digo, pero que entendemos de relevancia para los ciudadanos como puede ser información de todas las noticias de actualidad, de los miembros del gobierno y la oposición, la agenda de actividades municipales y ciudadanas. De tal forma que con un solo clic podemos conocer toda la información y habrá acceso a redes sociales de tal forma que se pueda interactuar con los ciudadanos. La ordenanza se aprobará a finales de año tras consensuarlo con todos los miembros de la Corporación Municipal y la oficina técnica abrirá en enero. Y el Grupo Municipal Socialista pedía en rueda de prensa explicaciones sobre el plan urbanístico del Boulevard de la Chana y de la antigua carretera de Málaga, lamentando que estén sin concluir. De esta denuncia era preguntada Isabel Nieto como responsable del área de urbanismo. La Edil asegura que si estos planes están paralizados es por problemas con los propietarios, puesto que son los que tienen que sacar adelante este tipo de planes. Desde el Ayuntamiento aseguran que han querido hacerse cargo de este desarrollo urbanístico para poder ejecutar el plan, pero ante la negativa de los propietarios aseguran se ha paralizado el proceso. Llevamos todo el mandato anterior intentando entender, conocer cuáles son los gastos pendientes para terminar de urbanizar el plan parcial Oeste 1 y Oeste 2, para saber los costes de urbanización que quedan pendientes. Ha habido pleitos con los propietarios, se ha cambiado el sistema de ejecución de esos planes parciales y ahora parece, que es lo que esperamos que venga a anunciar la señora Nieto, que algo se podrá arreglar por lo menos en el Boulevard de la Chana. Los planes parciales son propiedad privada, son propiedad de los propietarios de los solares que se constituyen en junta de compensación una especie de comunidad de propietarios que tienen la obligación de urbanizar. Este plan parcial Oeste 1 y Oeste 2 ha estado muchos años paralizado por una suspensión de pagos y por un concurso a creadores de la empresa que estaba haciendo las obras de urbanización. Entonces ha habido un procedimiento judicial que lo ha paralizado muchos años. El Partido Socialista tiene conocimiento de esto perfectamente, la Junta de Distrito también, y es una incongruencia, creo que no tienen otra cosa que decir y de pronto se han inventado que exigen que esto se haga. Y tras 30 días desde la composición de la nueva Corporación Municipal Ciudadanos hace un balance resaltando el papel complicado que tienen, aseguran, por encontrarse entre dos polos. 14 medidas puestas en marcha tras haber analizado la realidad de la ciudad, dando, aseguran, el cambio mediante el diálogo y el consenso. Valoran como positiva la actitud de Vamos Granada y la lectura crítica de Izquierda Unida, pero lamentan la postura del PSOE por su falta de cooperación. Esa obsesión que tiene por intentar ser la oposición de la oposición y distinguirse por la diferencia, lo único que hace es perjudicar a Granada. Y por eso le queremos pedir al Partido Socialista y a Paco Cuenca que defina si quiere estar dentro de los consensos de los acuerdos y recorrer esa parte del tramo del puente que le corresponde para intentar construir entre todos una Granada de vanguardia o si va a ser siempre la anécdota incómoda de cualquier acuerdo, de cualquier punto de encuentro de los distintos partidos y del conjunto de la sociedad civil, porque entonces digo que lo va a pasar muy mal durante este mandato porque no vamos a parar de perseverar en buscar acuerdos con el resto de los grupos políticos, en buscar la participación de la sociedad civil. Y desde Izquierda Unida por su parte se han mostrado preocupados por la situación económica del ayuntamiento. Aseguran que el interventor ha emitido un informe en el que declara al ayuntamiento de Granada en alerta de morosidad. Dicen estar provocando por el periodo medio de pago que superaría lo establecido por ley y piden al equipo de gobierno que solucione esta situación. O se controla el gasto y la previsión de ingresos y sobre todo la ejecución del gasto. Es decir, que las facturas que lleguen al ayuntamiento de Granada no lleguen hasta que no haya una previsión de liquidez para poder pagarla o se mejoran los ingresos de este ayuntamiento o al final se va a seguir incumpliendo el periodo medio de pagos. A partir de este momento empieza a haber la incorporación de más ingresos por parte del ayuntamiento. Son meses en los que se reduce de manera paulatina el final de la media que esperemos esté en torno a los 45-46 días, tal como terminamos en el ejercicio 2014. Lo que hace el interventor en todo caso no es hacer un informe que de pronto tiene que destacar una circunstancia peligrosa en las cuentas municipales, sino que es una obligación que tenemos todos los ayuntamientos de informar al gobierno de España de estas circunstancias. Y la Diputación ha aprobado esta semana por unanimidad en un pleno extraordinario una declaración institucional en defensa del mantenimiento de la línea de ferrocarril Granada-Barcelona cuya supresión estaba prevista para el día 2 de agosto. En dicho pleno, en el que también se ha aprobado un expediente de modificación de créditos para priorizar actuaciones solicitadas por pequeños municipios, no se ha debatido finalmente sobre el cumplimiento de la sentencia sobre la tasa de basura como estaba previsto en el orden del día. Ha sido a petición del Partido Popular. Ahora mismo lo venimos transmitiendo con absoluta claridad. Nosotros, la intención política es cumplir la sentencia. En cualquier caso, hoy se ha pedido un informe y está en estudio. Es verdad que un tribunal no ha dado la espalda, pero que estamos convencidos que en el Supremo, una vez que se presente el recurso, que con el pleno de hoy ya se va a presentar, nos terminarán dando la razón. Y el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, se reunía esta semana con las distintas administraciones para empezar con una ronda de contactos con la intención de que las relaciones entre la institución provincial y otras administraciones sean lo más cordiales posible. Para que los proyectos importantes de nuestra provincia salgan adelante, así se reunía con la delegada del Gobierno andaluz en Granada, con Sandra García, y también con el subdelegado del Gobierno de España, Santiago Pérez. Ambos mostraron su disposición para actuar siempre en colaboración ante los grandes proyectos por el bien de la provincia. Para mí es una gran satisfacción poder haber mantenido este encuentro y sobre todo el compromiso de que sea una colaboración sostenida en el tiempo, mirando siempre el interés de la provincia. En algunas comarcas, es verdad que más que otras, en algunas comarcas están bastante mal, tienen muy poquitos futuros y desde las administraciones públicas no les damos un impulso, no les damos un apoyo para que resistan y para que se desarrollen económicamente. Entre las dos instituciones vamos a mejorar los espacios productivos de 17 municipios de la provincia de Granada, hablamos del PFEA, hablamos del turismo, y hablamos prácticamente de todos los sectores que son estratégicos en la provincia, como en la industria agroalimentaria y donde también la Diputación está desarrollando distintas políticas en todos los territorios de la provincia de Granada. La niña nos exige que colaboremos, que unamos esfuerzos, que las sinergias que podamos aportar cada administración las pongamos todas al servicio de la solución de los problemas de los ciudadanos y a eso desde la lealtad institucional más absoluta, desde la lealtad, insisto, la lealtad institucional más absoluta, pues debe ser la forma que tengamos de trabajar tanto la Diputación Provincial de Granada como la representación del Gobierno de Andalucía en la provincia de Granada. Y finalmente será en el último cuatrimestre de 2016 cuando entre en funcionamiento el Metro de Granada y lo hará en su totalidad y no por tramos como estaba previsto en un principio. Así lo anunciaba esta semana el consejero de Fomento y Vivienda durante su visita a Granada. Felipe López se reunía con los alcaldes de Granada, Albolote, Armilla y Maracena, para informarles de los avances de las obras. También explicaba que su futura explotación seguirá un modelo público. Quiero hablarles con realismo del principio. Y el realismo del principio en este momento es que la obra civil va a estar terminada a final de año, que la instalación del sistema va a estar en el mes de marzo o abril, que algunas obras complementarias, como les he señalado, tanto el aparcamiento que se va a licitar en el mes de septiembre y tendrá tres o cuatro meses de explotación, como los compromisos con los ayuntamientos de Granada, que son cuatro millones y medio de obras de reposición e infraestructuras que quedaban, que lo vamos a hacer, y con el ayuntamiento de Maracena y con el ayuntamiento de Armilla, todo eso va a llevar a que nos coloquemos en ese escenario. El último cuatrimestre de 2016 y con todos los tramos en funcionamiento. El tarifaje yo les puedo decir que tengan la seguridad de que va a estar en el entorno de lo que cuesta un billete hoy en un sistema de transporte público. Lo que queremos es incentivar y estimular el uso del transporte. Y en cuanto a su explotación, López reconoce que seguirá un modelo público. Vamos a recurrir a una fórmula que va a hacer combatir esas dos cosas. Garantizar la gestión pública, porque es una empresa, como digo, 100% capital público de la consejería, y por otro lado buscar una fórmula también ágil y que respete esas constricciones que se han planteado para el conjunto de administraciones públicas en lo que es la dimensión del sector público. Un ojo de ruta que hoy conocían los alcaldes de las ciudades por donde discurre el metropolitano. Una concesión administrativa es lo lógico en estas cosas, pero realmente hay otra fórmula que puede ser una empresa mixta, no lo sé lo que al final decida la Junta. A mí lo que sí me interesa es que sea una fórmula, que sea económicamente la más rentable y sobre todo que dé funcionamiento a este servicio. Un servicio que recibirá más de 260 millones de euros tras su declaración de gran proyecto por la Unión Europea. Y el primer convenio de colaboración entre la entidad financiera Caja Rural de Granada y la autoridad portuaria de Motril se ha firmado esta semana con la finalidad de prestar asistencia financiera a las empresas y trabajadores del puerto de Motril. Un acuerdo que han calificado como trascendental, ya que pretenden fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo y riqueza en la provincia. Más de medio centenar de empresas y la totalidad de los empleados podrán disfrutar de un paquete especial de productos y servicios financieros. Estamos convencidos del enorme, del gran futuro que el puerto de Motril tiene y queremos, como Caja Rural de Granada, como entidad financiera netamente provincial, queremos compartir con ellos este ilusión y este desarrollo que sin duda alguna se va a producir en estos años. Es verdad que tenemos unas enormes expectativas de crecimiento, que tenemos un suelo industrial que es la envidia de la mayoría de los puertos del Mediterráneo. El puerto puede estar rondando los 6.000 pasajeros y 500 vehículos embarcando en dirección al norte de África, que estamos ya en cifras cercanas, que superarán los 400.000 viajeros al año, acercándose al medio millón. Y que esos pasajeros necesitan servicios, algunos tan normales y cotidianos, como poder acercar a un cajero y obtener dinero. Y esta semana se inauguraba el Centro Lorca tras una década de obras. Ya se puede visitar este centro que está llamado a ser referente de la cultura contemporánea y ahí el dinamizador más importante de la vida cultural de Granada. No muy lejos de aquel rinconcillo de eternas tertulias se erige el nuevo referente cultural de Granada, el espacio que a partir del próximo otoño albergará el legado del poeta más universal. El Centro Federico García Lorca ya es una realidad y así es. Está formado por dos volúmenes muy grandes. El volumen mayor, que es donde se alberga el auditorio, la caja del auditorio, y este volumen más pequeño, que es donde está la biblioteca y el archivo. Estos dos volúmenes están conectados en la planta baja, donde se encuentra la sala de exposiciones. Y en la planta superior, en cada uno de estos dos, están distribuidas todas las oficinas y el gran archivo. Cada uno de estos volúmenes, también a su vez, tiene aperturas muy estratégicas para hacerle un guiño a la catedral en cada uno de los elementos de fachada que vemos hacia allá. Y es que impregnar el edificio de una de las características de Lorca, su entrega a Granada y su gente, era uno de los objetivos. Quisimos también tener un diálogo con la quinta fachada, digamos, la quinta cara de la ciudad, del centro histórico, que son todo este pequeño entramado de patios y viviendas en altura. Entonces las oficinas también tienen estos pequeños patios. Es como una planta libre dividida por patios, pero que se puede circular fluidamente por ella. Y que durante todo el mes de agosto podrá visitarse en jornada de puertas abiertas en horario de mañana y tarde. Y el primer semestre del año ha dado muy buenos datos al sector turístico. Aumentan las pernoctaciones, con lo que la estancia media también sube. El bono turístico que ofrece un turismo cultural ha aumentado en un 33%. El turismo extranjero sigue siendo el que más nos da, siendo este año el que más dinero ha gastado desde 2012. El Ministerio del Interior nos daba hace unos días la noticia de que los turistas extranjeros gastan más que nunca dejando en Andalucía mil millones de euros, más que en 2012. Un hecho que en nuestra ciudad se ha visto reflejado en unos datos también a Lanza. Para Granada Capital ha sido una inyección de adrenalina. Aumento de turistas en un 0,85% en el último semestre. De las 14.000 plazas hoteleras que ofrece la ciudad, se han ocupado un 4,45% más que en este mismo periodo en el año 2014, subiendo así la estancia media que ya roza el 2. Todo ello fruto del esfuerzo de las administraciones. Para que Granada sea una plaza importante a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y el principal motivo? Bueno, los turistas vienen preguntando sobre todo por la oferta monumental y cultural de la ciudad. Por la historia que tiene, por las cosas lindas, la alhambra por ejemplo. Por la gente, me encanta la comida, me encantan los precios. Para eso el ayuntamiento pone a su disposición el bono turístico cuyas ventas en este último semestre han aumentado en un 33%, monumentos que disfruta gente de muchos puntos del planeta. Soy de Alemania. Somos de Corea. Somos de Montevideo, Uruguay. I am from Israel. Granada es siempre una excusa o el motivo para perderse. Y en el móvil tenemos muchas de las aplicaciones que hoy en día se necesitan para programar un vuelo, conocer el estado de las playas, encontrar el mejor restaurante o ahorrar en gasolina. Descubrimos las bondades de la tecnología para disfrutar de un verano inolvidable. En vacaciones también hay que equipar a nuestro móvil. Suelo utilizar aplicaciones para buscar navegación, para los radares. Google Maps, por ejemplo. Para ver las calles y todo eso. Para no perderme. Cuando necesito buscar algún sitio donde comer o cosas así, sí suelo buscar en internet porque es lo que se hace más fácil. Incluso es más fácil que preguntar a la gente de la calle. Pero no son las únicas. Aquí otras propuestas para elegir destino de manera rápida y cómoda. Por ejemplo, me gusta mucho Tribago. Sky Scanner, que es muy buena para eso, busca muy buenos precios y es muy útil. Aplicación de la compañía, ahí te metes y es muy fácil. También busco en Google y por ahí lo que me salga, lo mejor que encuentro. Sí, también, también, Triadvisor. Sí, ese tipo de aplicaciones. Y que hacen que nuestras vacaciones estén más a mano. Para hablarnos de la agenda cultural de los próximos días, ya se encuentra con nosotros en plato, como siempre, Inma García Leiva. Bienvenida, Inma. Hola, Cristina. ¿Qué planes nos esperan para este verano? Lo vemos. Ya empezamos la agenda de esta semana con el Alhama Festival de Música, que en esta edición reúne a Seguridad Social, Kiko Veneno y los vecinos del Callejón. Las jóvenes promesas del mundo de la música también se darán cita en este festival, que se celebrará a lo largo de todo el fin de semana y en el que también se organizarán actividades paralelas, como exposiciones o proyecciones. Y seguimos en la provincia, en la Aroles, el certamen Me Vuelves Lorca, contará el próximo 8 de agosto con el actor Pepe Villuela, en la que el clown será el eje principal. Seguimos con música y con una de las voces portuguesas más conocidas, la artista Dulce Pontes, que ofrecerá el próximo sábado un único concierto en Andalucía, dentro del Festival Tendencias de Salobreña, en el que también actuará la granadina Solea Morente. Y cerramos la agenda de esta semana con Pasión Vega, que visitaba esta semana Granada para presentar Pasión por Cano, un espectáculo con el que la artista malagueña homenajeará el próximo mes de septiembre a Carlos Cano y lo hará en un enclave único, el Teatro del Generalice. Un concierto único cuyas entradas, Cristina, ya están a la venta. Pues iremos a comprar una de esas entradas. Gracias, Inma. A ti, Cristina. Hasta la semana que viene. Señores, hasta aquí el Tiempo de las Noticias. Ya saben que la información regresa el lunes a las 9 y media de la noche. Sean felices. Adiós.